Cualquier pregunta, ahorita vamos a comenzar a explicar todo lo que podemos hacer con la plataforma, cómo va a ser el sistema de evaluación, más o menos vamos a entrar a cada parte para ver qué es lo que deberían hacer ustedes. Durante esta semana les han enviado el login y la contraseña para que ustedes entran a la plataforma. Entonces voy a comenzar desde cero, si es que hay una pregunta por favor, me imagino que las voy a escuchar o algo así, me dicen cualquier cosa. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero tenemos que ir a esta página tan solo poniendo en cualquier buscador Cambridge LMS, les va a direccionar a esta página que estamos viendo aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es poner el username que les han enviado los tutores y el password. Si es que llegas a tener algún problema con esto, cuando no se quiere abrir o algo, inmediatamente mándenle un email a su tutor, de pronto hay un problema con el password. A veces cuando tenemos cédulas que empiezan en cero, intente con la cédula sin el cero y con el cero. Porque normalmente nosotros seteamos este password a su número de cédula. Entonces, prueben con las dos. Si es que no les ha llegado igualmente este mail, su login y password, escriban a tutor para que les pueda enviar. Ya enviamos todos, pero a veces se les queda en el spam, también revisar el spam por favor, a ver si les está llegando o de pronto el email que tiene la universidad. No es el email que ustedes están utilizando. Ok, listo. Entonces, escribimos aquí su login y password y una vez que hacemos eso, aplastamos a esta página. ¿Sí? Con la diferencia que ustedes van a tener aquí dividido de la mitad, class, esto con anaranjado que estoy señalando, a esta clase, a la clase que está con anaranjado es lo que ustedes tienen que entrar. Ustedes van a ver también que tienen una que dice self-study en azul. No, siempre nos vamos a guiar que donde vamos a entrar es la que tiene cinta roja, ¿no? Anaranjada, perdón. Siempre la que dice anaranjada y ustedes tienen que entrar a su curso. Yo, para dar un ejemplo, voy a entrar al curso 1-9. Listo. Una vez que estoy aquí, Gui ha entrado a su clase. Y aquí tenemos varios componentes que les voy a ir explicando uno por uno. En primer lugar, tenemos aquí el syllabus. El syllabus normalmente les enviamos al principio del semestre y en él vamos a encontrar todas las actividades propuestas para este semestre. Una forma de encontrarlo es irme al announcements, que son los anuncios que mandamos los profesores y que les llega a sus emails. ¿Sí? Entonces, yo aplasto aquí en announcements. Ahorita, como recién empezamos, no hay muchos anuncios, pero aquí está lleno de anuncios todito, ¿no? Y ahí podemos... Primero tengo Important Video, que es ese video que habíamos dicho que tenían que observar todos. Es un video YouTube en donde explica todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Igual, si es que algo usted se llega a olvidar, puede ir aquí a Important Video y ahí va a encontrar el link para poder entrar, que es este de aquí. ¿Sí? Este es el link. Me regreso y vamos al syllabus. En el syllabus usted acá abajo va a tener un archivo adjunto. Uno lo aplasta, lo presiona y ahí le va a desplegar la tabla de contenidos y con mucha información sobre lo que debe hacer usted durante el semestre. Bueno, aquí no se lo ve muy bien, vamos a ampliarlo un poquito más grande. En este PDF está primero el horario en donde el tutor va a estar conectado al chat para que usted pueda escribirle al tutor cualquier cosa que usted desee. De lunes a viernes, en este caso, usted tiene diferente... cada clase tiene un horario diferente. Usted tiene que ver en el syllabus en qué horario le atiende el profesor y aquí está el email del profesor. ¿Sí? A continuación usted puede ver los objetivos por destreza y más acá abajo tenemos la forma de evaluación. ¿Sí? Que ya vamos a topar después de un ratito. También aquí tenemos un cronograma de actividades que es un cronograma tentativo. No significa que esto es una camisa de fuerza que si no hice el 22 de octubre la lección 1, lección a actividades de 6 y 7, ya tengo mala nota o tengo problemas. No. Esto es tan solo una tentativa de cómo debería usted ir haciendo las actividades para no atrasarse. ¿Ya? Lo que sí es importante que haga en la fecha o las fechas deseadas es los test online, que está aquí por ejemplo octubre 31 de noviembre y también los voice tool y lo que dice blogs. ¿Sí? Aquí dice voice tool, por ejemplo, el voice tool 1 debe ser realizado en noviembre 13. Eso sí tiene que hacer a tiempo. ¿Sí? Si es que se llegase a atrasar, no puedo hacer eso ese día o el siguiente día incluso, puede escribirle al tutor, decirle eh, tutor, ya terminé de hacer el voice tool un poco atrasado, por favor, clarifícame. ¿Sí? Y ningún problema. Lo importante es que hagan estas actividades. ¿Sí? Es importantísimo que hagan estas actividades. Entonces esos encontramos, este es el syllabus, donde está todo lo referente a fechas, ¿no? Entonces me regreso a la clase, back to class, regreso a la clase. Y aquí tenemos otra vez todo lo que tenemos. Normalmente si es que tiene algún problema que le sale de activación, pues siempre remitir al tutor porque ustedes ya tienen todos las cuentas activadas. No tendrían que tener ningún problema de activación de ningún tipo. ¿Sí? Poner nuestro clave y usuario ahí. Después, este es lo que les decía. Aquí ustedes van a tener una anaranjada y una que dice self study. No confundirse en entrar a esta porque este es solo para estudiar. Son actividades que uno las puede hacer si tiene tiempo. Son actividades extras. Estas son las actividades en las cuales usted será calificado. Abajo que dice class. ¿Sí? Ahí tendría que entrar. Entonces aquí tenemos lo que les había comentado. Ahora sí, vamos a ir primero al calendario. Por si acaso, estamos trabajando ahora en Internet Explorer. Si usted tiene las últimas versiones de Internet Explorer, le va a funcionar muy bien. Y si no, puede utilizarlo en Firefox, en Mozilla. Si lo utiliza en Google Chrome, puede haber inconvenientes en hacer lo que es la parte oral. De ahí el resto sí le va a funcionar bien. Entonces voy a entrar a calendario. En el calendario yo voy a encontrar todas las fechas de cuándo tengo que entregar los exámenes, cuándo tengo que dar exámenes y cuándo tengo que hacer los blogs, los voice usos. Aparte de eso, en el primer día de clases, que fue el 19 de octubre, vamos a encontrar algunas herramientas que nos puedan hacer falta o información importante sobre cómo hacer cada una de las cosas. Primero, vamos a ir. Aquí está el video importante que habíamos puesto, que es el video que explica lo que voy a explicar el día de hoy. También tenemos el Adobe Flash Player. A veces en algunos equipos no se abre porque falta el Adobe Flash Player. Entonces uno entra aquí y le indica cómo poder instalar o descargarse el Adobe Flash desde aquí. Entonces ahí está el link. Uno aplasta aquí el link. Lo voy a aplastar. Y se va a abrir una página en donde ya está directamente para descargarse el Adobe Flash a su computadora. En caso de no tenerlo. También encontramos aquí mismo en el calendario una explicación sobre la diferencia entre apóstrofe y tilde. Normalmente en algunos ejercicios tenemos problemas porque en vez de poner un apóstrofe ponen una tilde. Entonces no les sale bien la actividad. Entonces hay que reconocer un poco la diferencia entre el apóstrofe y la tilde. Y aquí les explicamos un poquito cuál es la diferencia y cómo identificar. Realmente el apóstrofe y la tilde, tan solo la tilde está mucho más diagonal, mucho más inclinada que el apóstrofe es recto. Y normalmente en el teclado en español el apóstrofe está más o menos al lado del cero. También tenemos unas actividades que los que ya empezaron a trabajar uno graba y le dice que grabe y que son role play, ¿no? Que es como un diálogo entre los dos. A veces tampoco suele funcionar muy bien porque necesita el Flash Player. Entonces aquí encuentra el link para poder instalar el Flash Player. Aquí también se encuentra el syllabus que ya habíamos revisado el syllabus, ¿sí? Que es donde encuentra uno las actividades, el cronograma de actividades de todo el semestre. Y aquí vamos el Scoring Rubric, que este es cómo le calificamos en las actividades, cuál es la tabla de evaluación, más o menos cómo le vamos a evaluar. Y también tenemos aquí los blogs y los boistos. Un regreso a la clase, a la página principal de la clase que es esta. Listo. Aquí, por cierto, tenemos los últimos anuncios que nos han puesto. Tenemos lo que, qué blogs han puesto, ¿sí? Aquí, quién está adentro. El calendario, por si acaso uno ve sombreado, es lo que tenemos. En continuación, si es que hay algo importante, alguna nota, está marcada. Listo. Ahora, para ustedes comenzar a trabajar, en donde ustedes van a aprender, es aquí, en el content. Esto, aquí es donde usted va a tener sus clases y donde usted va a aprender siguiendo el programa. Entonces uno aplasta content y se le despliegan las unidades. Unidad 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Además de el workbook, juegos y las pruebas. ¿Sí? Entonces yo aplasto aquí workbook y vamos a tener las mismas unidades del workbook. Games. Los games no son calificados. Es tan solo para que usted pueda, si es que tiene tiempo extra, poder reforzar. ¿Sí? Y la parte de test, que es para hacer las pruebas. Entonces el Touchstone Course es lo primero que usted debería hacer. Normalmente con este sistema usted va a ver que poco a poco es la manera más cercana para aprender, tener un aprendizaje real en lo que es enseñanza web. ¿Sí? Aquí sabemos que aprender inglés a distancia es muy complicado, por eso es que esta plataforma es muy completa. Entonces primero, estos son, esta es la unidad 1 y tiene estas lecciones. La parte que dice Before You Begin y de ahí comenzamos lección A, B, C y D. Entonces todas las unidades van a tener este mismo esquema. Siempre tenemos que entrar y pasar todas las páginas. Comenzamos con Before You Begin. ¿Sí? Y ahí hay una actividad. Entonces aplastamos la actividad y lo primero que va a hacer es nos va a enseñar de qué se va a tratar la actividad primera. ¿Sí? Entonces ahí está qué va a ver. Bien. Y aquí tenemos un pequeño audio que nos lee un poco lo que está ahí. Y lo que vamos a ir haciendo es siempre poniendo siguiente. Aquí donde dice Next Page. Aquí hay una flechita. Ponemos siguiente. Y va a la segunda página. En la primera nos pasaron un diálogo. Entonces nos decían, por ejemplo, Hi, how are you? ¿No? Entonces hay un diálogo. Y lo que vamos a hacer ahora, miren, es escuchar lo que dicen. Bueno, no sé si escucharon. Dice Hello, Michael. Hi, Steve. Entonces uno, ¿qué dijo primero? Hello, Michael. Y el otro dijo Hi, Steve. ¿Sí? Y así vamos escuchando. Good morning. Good morning. Entonces ponemos abajo. Y así sucesivamente, una vez que yo termine de hacer esa parte, aquí abajo tenemos. Uno que dice Check, que significa revisar. Y el otro que significa Submit. El Submit es como poner su respuesta. Ahorita voy a hacer al azar. A ver que, a ver si es que, vamos a poner este Good night. Bye. Thank you. Y aquí Goodbye. Solo para ver. De aquí nos van a salir unas malas. Pero para eso mismo lo vamos a hacer. Entonces, yo tengo dos opciones. Poner Submit y no revisar si mis respuestas están correctas. O aplastar Check y revisar si las respuestas que yo estoy poniendo están bien o mal. Entonces, pongo Check. Y aquí me indica que hay dos que están incorrectas. ¿Sí? Entonces yo puedo poner esta. Dice Start Again, que significa comenzar de nuevo. Aquí. Entonces, aplasto y tengo la oportunidad de hacerlo de nuevo, pero esta vez bien. Entonces, creo que era Hi. Veamos que dice aquí. Good morning. Dice Good morning. Good night, Greg. Bye. Goodbye. Bye. Y dice Goodbye. Y en el último es Thank you. Entonces, una vez que ya lo he hecho bien, aquí lo puedo de una vez poner Submit o puedo revisar de nuevo. El rato que yo revise y todo está bien, me sale un mensaje que dice Excelente. Click Next. Entonces, pongo OK. Y en este caso, en el caso en que yo revise y todo está bien, ya no tengo que aplastar Submit. Es más, el botón de Submit ya no me queda coloreado, no está activado. Porque ya solito se manda. Si no, siempre hay que aplastar Submit para que se graben mis respuestas. Y pongo Siguiente. Y así vamos a ir pasando de página en página. Ahora vamos a las actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la lección A. Se ven, lección A. Y aquí están las actividades hasta las 7. Y así, sencillamente, tengo que ir paso a paso elaborando todas las actividades de la unidad. Al principio, seguramente me va a tomar un poquito de tiempo hasta coger el estilo. Pero después, fácilmente vamos a poder ir pasando una unidad en menos tiempo. Entonces, eso es como yo debería hacer toda la parte de Toast Zone. Ahora, también hay que ir haciendo la parte del Workbook. Entonces, me regreso aquí a donde dice Content. Siempre cuando voy a esa página es mejor poner Save and Close, que es guardar y cerrar. Entonces, me voy ahora a la parte que es en Workbook, que es exactamente igual. Si ven las unidades, si uno abre, es la misma idea. Uno va a encontrar ahí, uno va a encontrar ahí a sí mismo unidades y las que tengo que ir elaborando poco a poco. ¿Cómo está aquí? Entonces, eso viene a ser con lo que yo tengo que hacer diariamente. O, si es que no alcanzo a hacer diariamente, puedo hacer todo el fin de semana. Así, no hay problema. Como les había comentado, es cuestión de guiarse con el syllabus o la tabla de contenidos. Pero, si es que yo me atraso, pues, hacerlo. Y es mejor comunicar al tutor que ya lo hizo. Ahora, ¿dónde me puedo comunicar con el tutor? En las horas que él está conectado. O, si no está conectado, no importa. También le puede escribir a usted y él después, cuando se conecta, le revisa. Este de aquí que dice Message Board es el chat. El que dice Message Board aquí, este es un chat. Si yo aplasto ahí, es un chat en el cual el profesor todos los días va a poner que ya está ahí o le va a decir qué tiene que hacer o alguna recomendación. Y ustedes, si desean, también pueden escribir aquí en este chat y pueden preguntarle. Si estamos en horas en las cuales él está conectado, él le podrá responder inmediatamente. O tan solo, si usted desea practicar un poco su inglés, también puede conectarse para chatear con el profesor. Vamos de regreso, Back to Class. Entonces, en general, el curso tiene estas actividades que son las que usted tiene que cumplir para tener la nota. El uno es el Touchstone Course, que era el que vimos primero, que va de la mano con el Workbook, que son parecidos. Entonces, aquí es el Touchstone Course, el Workbook. Los juegos son opcionales, esto no es calificado. Y el Test. ¿Sí? Ahora, vamos a ir a la parte que dice Blogs. Aquí, en la entrada principal, aquí hay una parte que dice Blogs. Recuerden, hicimos la parte que dice Content, en donde encontrábamos dos componentes. El Touchstone Course, ¿no es cierto? El Touchstone Course y el Workbook. Touchstone Course, el Workbook. Y aquí también está el Test. ¿Sí? Touchstone Course, Workbook y Test. El Touchstone Course que está aquí, junto con el Test, tiene un valor de dos puntos. Y el Workbook tiene un valor de dos puntos igual. Ahora, vamos al Blog. El Blog, en el semestre, dependiendo de su nivel, si usted está a un nivel uno o dos, solo va a tener tres Blogs. Y si usted tiene, bueno, tres o cuatro, solo haciendo estos Blogs, usted va a tener, que son, en este caso, uno, dos y tres, haciendo esos Blogs, usted va a tener dos puntos sobre los diez puntos que son evaluados. Entonces, el hacer solo estos tres Blogs, ya le va a tener dos puntos, ya le va a tener dos puntos a usted. Entonces, por eso es importante hacer estos Blogs, porque es una forma de obtener esos dos puntos. Entonces, ya entré en la parte del Blog, aplastando aquí, ¿no? De ahí, digamos que me toca hacer el Blog 1, aplasto donde dice Blog 1. Ahí va a estar la instrucción que usted dice, que tiene que hacer. Uno puede utilizar a lo que uno va trabajando en lo anterior, porque todo esto que vamos a hacer en el 1 a 1, que uno tiene que escribir, es lo que hemos venido haciendo en las clases, en el Word Book, en el Touchstone Course. Entonces, si es que usted hace esos pasos de esas clases que estábamos mostrándoles hace un ratito, esas actividades, pues, se le va a hacer fácil hacer esto, porque ya hemos repasado eso varias veces. ¿Cómo respondo esto de aquí? Aquí está lo que el profesor le puso, y usted va a poner, Add Comment, esto que dice aquí, Add Comment. Uno pone Add Comment, y ahí le va a poner el título, puede ser su nombre, Blog 1 y su nombre, más o menos para darnos cuenta. Y aquí, escribe su respuesta. Aquí, esta parte es la que usted tiene que escribir lo que le pido arriba en la instrucción. ¿Sí? Y cuando termina, presiona Add. ¿Sí? Add. Que significa adherir o aumentar. ¿Sí? Uno pone Add, y ya, vamos a hacer un ejemplo, es más. Entonces, digamos que ya terminé, es un párrafo normalmente, son unas seis oraciones, pongo Add, y ahí va a quedar mi comentario acá abajo. ¿Sí? Lo voy a borrar, pero ahí queda el comentario. Y así usted puede ver que ya cumplió con su deber. En este caso, pues, no van a tener la opción de Edit. Sí, si no, solo está aquí. Y eso es lo que tiene que ir cumpliendo ustedes. ¿Dónde veo cuándo tengo que hacer el blog? Una de dos, puede irse al chat, donde el profesor normalmente pondrá, o puede preguntarle. Y, básicamente, en el syllabus. ¿Se acuerdan del syllabus? Que estaba en el calendario en el primer día. Aquí, o en los anuncios. El syllabus, que es la tabla de contenidos. Entonces, eso es el blog. El siguiente componente que tenemos que ver es el voice tool, que está aquí. ¿Cómo entramos? Repito. Me voy a content. Y ahí en el content yo tengo otra vez este grupo de íconos, ¿no? Acuérdense, el touchstone course con el test son dos puntos. El workbook son otros dos puntos. Entonces, ya tendríamos cuatro de un total de diez. El blog son otros dos puntos. Entonces, tendríamos ya seis. Y los últimos cuatro puntos son de voice tools. Esto significa que el voice tool tiene cuatro puntos sobre diez. Por eso es la importancia de hacer el voice tool. Entonces, ¿cómo hago? Presiono aquí. Y de ahí voy a poner en esta parte que dice touchstone level one. Como nota, este voice tool no se abre en Google Chrome. Entonces, no vayan a Google Chrome si van a hacer voice tools. Puede ir a Internet Explorer o también pueden ir a Mozilla porque necesitan un Java donde, si es que antes de comenzar, si es que quieren bajarse el Java por si acaso no lo tienen en su computadora, se van al calendario. Y en el calendario hay una que dice, les voy a emplear, dice voice tools. Presiono voice tools y ahí va a estar esta dirección que es para bajarse el Java. Si es que no, no quieren hacer así igual, si es que no está instalado en mi computadora, cuando yo aplasto voice tools y quiero abrirlo, igual le va a decir, desea descargarse Java y le va a desplegar un botoncito para que usted continúe lavando Java y lo puede hacer. Si es que en su casa es imposible, no le quiere descargar o no se quiere abrir, apenas son tres voice tools o cuatro dependiendo del nivel en todo el semestre. Vale la pena, en último recurso, ir a un café internet a hacer este voice tool ya que tiene cuatro puntos de los diez. Entonces presiona aquí y normalmente ahí le dice que si es que quiere desplegar, que no tiene pop-ups activado, pero si no aplasta en este que dice this link. Y se le va a abrir. Una vez que se le abre, se le va a abrir esto de aquí. Y aquí tengo, lo que va a tener son estos tres, los cuales están hechos por el profesor. ¿Qué es lo que yo tengo que decir? Es muy importante seguir los pasos aquí para no alterar la estructura. Si es que después de este seminario usted se olvida de qué pasos son, recuerde que están escritos en el calendar, ¿no? Ahí está escrito paso a paso qué hacer. Entonces presiona aquí, voice tool 1. Y aquí está escrito lo que tiene que hacer, pero si yo aplasto play, el tutor le va a leer esto de aquí. Él ha grabado antes su voz, voy a poner play. Bueno, y básicamente, exactamente lo que, como que yo estuviera leyendo. Exactamente eso es lo que yo grabé aquí. Ahora, ¿cómo yo hago mi tarea? Ya escuché todo lo que me pregunta el profesor. Entonces ahora me toca responder. Voy a ampliar un poco en este, no creo que hay como. A ver, ¿listo? Entonces aquí, en la segunda, aquí en esta de aquí dice reply. R-E-P-L-Y. Estando en la que yo acabo de escuchar, aplasto reply y aquí me va a salir todavía las preguntas, pero ahora es mi oportunidad de grabar. Entonces aquí tengo dos opciones. Puedo grabar directamente mi respuesta o puedo prepararme y poner lo que voy a responder. Puedo poner my opinion o lo que sea, ¿no? Puedo ir escribiendo lo que yo desee y grabar aquí. Presionando aquí, en la de grabar, lo hago. Hi, my name is Fernando. My name is spelled F-E-R-N-A-N-D-O. Cuando una vez que termine, plasto stop y es importante escuchar lo que agarré porque puede haber alguna falla. My name is Fernando. My name is spelled F-E-R-N-A-N-D-O. Entonces, una vez que yo ya digo, ah, ya lo hice muy bien, apresiono la parte que hice post, que es el único botón que hay ahí. ¿Sí? Cuando lo presiono, me va a salir esto. Va a salir ya abajo, subordinado, a esta de aquí, va a salir la mía. Y se pone una flechita a este lado. Esta flechita tan solo significa que hay algo adentro, hay una contestación adentro de este voice tool. Entonces yo presiono aquí y ahí está el mío. La respuesta ahí, y puedo ver. ¿Sí? Una vez que ya hagan un montón de personas de esto, usted podrá ver también las de sus compañeros. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de utilizar el voice tool. Recuerde que hacer estos tres o cuatro voice tools le va a significar a usted cuatro puntos. Entonces, la importancia de hacer estos voice tools. Siempre cuando salgo, siempre cuando salgo, recuerden de aplastar save and close. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. ¿No? Listo. Bueno, la verdad que no veo nada. No escucho nada. Me imagino que no debe haber alguna pregunta. Listo. Si es que hubiese, por favor, acérquense a alguien que les pueda ayudar a poder, no sé, escribir o decirme alguna pregunta. Listo. Ahora, en resumen, vamos a ir un poco a lo que es el syllabus otra vez. Me voy al calendario. Aquí presiono y ahí me va a desplegar mi syllabus que, si mal no recuerdo, ya que está abierto. Bueno, pues ya lo cerré. El syllabus abrir. Y ahí está el syllabus. Lo voy a ampliar un poquito para que todos veamos. Y ahí, como pueden ver, déjenme ver si puedo. Modo de lectura. Ahí está. Y aquí también en el syllabus está la forma de calificar. Pueden ver... ¿Ya me dijo? Sí. Si hay necesidades, escucho. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, don Dalí, estoy ahí con una duda. Cuando tenemos todo lo que son los foros de VoiceToy que me dicen, ¿en dónde lo podemos ver? ¿O tenemos que entrar directo al micrófono de VoiceToy? ¿O lo podemos ver en el calendario? ¿Cómo entrar al VoiceToy, dice usted? No, para ver cuándo tenemos, suponga que el tutor nos manda, para saber cuándo vamos a tener. ¿Tenemos necesariamente que entrar siempre al VoiceToy o si no en el calendario siempre? Y bueno, para modificar. ¿O en qué parte nos modifica? Sí, perfecto. Tenemos básicamente dos lugares donde yo puedo ver anticipadamente cuándo tengo el VoiceToy. ¿No es cierto? Y así planificar incluso, ¿no? El uno es yéndome justo a donde estoy ahorita, al syllabus. ¿Sí? En el syllabus si yo me bajo, mira, aquí. Voy a ampliar un poco. Ahí está lo que proponemos, ¿no? Actividades por semana. Y si voy más abajo, ahí está el primer VoiceTool. Aquí está, si ven aquí. Voy a hacerlo más grande a ver si el blog pueden ver. Ahí está el primer VoiceTool que es para noviembre 13. VoiceTool en la plataforma Realice VoiceTool 1. ¿Sí? Entonces, aquí ya está todos los VoiceTools que van a ver durante el semestre. O sea, si yo me bajo más, ahí está el blog 1, está el examen y me sigo bajando. Voy a encontrar el VoiceTool 2. ¿Sí ven? Es para diciembre entre 24 y 25 por Navidad. Hay que hacer el VoiceTool. Si es que yo por alguna razón no puedo hacer en estas fechas porque estoy de viaje o alguna situación, no hay problema. Tiene dos opciones. O anticiparlo y hacerlo antes usted al VoiceTool o dejarlo ir regresando, hacer el VoiceTool y notificar a su tutor de que ya lo ha hecho. Normalmente el tutor, si es que usted hace en la semana indicada, o sea, hasta esas fechas, él va a ver su VoiceTool y le va a responder diciéndole qué correcciones hubiese sido, es bueno hacer o qué problemas ha tenido usted en el VoiceTool. Y usted tiene la opción incluso de repetirlo y recalificar. La intención de nosotros es que usted mejore su inglés. Y si usted mejora su inglés porque está haciéndolo de nuevo y encima, pues va a aprender y encima va a mejorar su nota. ¿Sí? Entonces usted tranquilamente, si se entrega tiempo, puede, o sea, digamos previo, en esa semana previa, en el 20, 21, 22, 23 o 24, usted puede hacer. No sirve que tiene que hacer el 24 o el 25, no. Usted puede hacerlo ya el 19, el 20, el 21, el 22. Usted puede adelantarse. Siempre está expuesto los VoiceTools ahí. O sea, si es que yo quisiera hacer los 3, yo puedo hacer los 3. ¿Sí? Porque, lamentablemente, como no ha repasado, podría no salir de la mejor manera. Porque en las actividades que hace usted en la clase, usted va a practicar eso mismo que le pedimos en el VoiceTool. ¿Sí? Entonces es mejor esperar más o menos, pero si usted quiere anticipar, lo puede anticipar. Este es en un lugar donde va a encontrar anticipadamente cuándo tiene cualquiera de estos, VoiceTool, el blog o las pruebas. En el otro lugar donde usted puede ver anticipadamente es, me voy otra vez a la clase, es en el calendario. Si yo me voy al calendario, bajo, miren, aquí está este mes. Voy al siguiente mes. Y ahí tengo, miren, el viernes 13, tengo VoiceTool 1. Si yo quiero, lo puedo hacer el 12 o el 11 o el 10. No hay problema. ¿Sí? Lo puedo hacer durante la semana. Incluso lo podría hacer el sábado o el domingo. ¿Sí? Y ya está. Aquí me indica que tengo la prueba del UNETES el sábado. ¿Sí? El blog, miren, lo tengo en noviembre 25. Y así. Yo puedo ir revisando siguiente mes. Acá, miren, y ahí está todo lo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces ahí están los eventos más importantes. En estos dos lugares es en el cual, en los lugares donde usted puede ver. Recordando que el sílabas o esto. Pues es importante tener el sílabas, yo creo que en la casa, ¿no? Tenerlo ya. Recuerden que el sílabo se encuentra en el calendario, en el primer día. En el primer día que tenemos toda esta información, ahí está el sílabas. Si es que no me acuerdo, me olvidé cómo hacer el voice tool porque ya pasó mucho tiempo y no me acuerdo cómo hacerlo. Recuerden que pueden aplastar aquí donde dice voice tool. Y aquí adentro, en esta dirección que usted ve aquí, esta dirección que está ahí, esa dirección le manda un video. Vamos a ver si lo podemos poner ahorita en más. Le manda un video YouTube en español en el cual le indica y le recuerda cómo hacer uso de esta herramienta. Hola, una vez más. Soy Juan Carlos de Cambridge y en esta ocasión vamos a... Y le va a mostrar paso a paso, miren, cómo entrar al voice tool. Y cómo solucionar los problemas también. En este caso dice... ¿Sí? Entonces, miren, ahí le va a indicar paso a paso cómo entrar. Y también está escrito ahí paso a paso. Y aquí al final tengo para descargar Java. Java.com Download. Usted aplasta ahí. Y es un lugar para poder descargar lo que es Java. ¿Alguna otra pregunta? Para resumir más o menos lo que habíamos visto antes es... Acuérdense. Ahí está. Entonces, tiene. Speaking, que es el voice tool. Mira, aquí dice voice tool. El speaking, cuatro puntos. El promedio de los tres blogs o cuatro blogs dependiendo del nivel. Son dos puntos. El promedio de las unidades del workbook. Dos puntos. Y el promedio entre el touchstone course y las pruebas online son diez puntos. Dos puntos más. En total, diez. Ahora, ¿cómo paso yo el semestre en la batería de inglés? Entonces, al finalizar ustedes el semestre, o sea, cuando nos acercamos a la prueba, usted va a tener una prueba presencial de inglés. Realizada por nosotros, en la cual, obviamente, si usted ha hecho las pruebas durante el semestre, las pruebas que tenemos nosotros online, si usted las ha realizado, si ha estado haciendo y todo, pues no tendrá ningún problema en realizarlas. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, estos diez puntos se le puede adicionar, son diez puntos extras que yo tengo para sumarle a mi prueba presencial, la cual tienen que dar cerca finalizando el semestre. Esa prueba presencial sobre cuarenta, como el resto de sus materias, usted tiene que tener un mínimo de veintiocho. Entonces, si es que usted ha por lo menos realizado algo de la plataforma y se presenta la prueba, pero usted es bueno en inglés y saca treinta, pasó el semestre. Si es que usted no alcanzó, sacó veinte, como mínimo veinte, usted puede coger los puntos de la plataforma, porque con veinte en una prueba final, usted se quedó del semestre. Pero puedo utilizar estos puntos de la plataforma, digamos que yo tengo ocho puntos que sí me saqué ocho punto cinco. Entonces, y me saqué veinte en la prueba presencial, veinte, le sumo esos ocho punto cinco y pasé el semestre con veintiocho punto cinco de cómputo general. ¿Sí? Entonces, no solo que la plataforma le va a enseñar y va a practicar para su examen, que ya no tendría problemas pasarlo, pero también si es que llegase a tener algún problema en el examen, me va a ayudar a pasarlo. Si es que yo tengo veinticuatro, me faltan cuatro puntos, si tengo seis puntos en la plataforma, pasé con treinta. O si tengo veintiocho, yo aprobé mi examen, pero tengo ocho puntos, igual se suman y ahora paso con treinta y seis el semestre. ¿Ok? Entonces, de estos puntos se les va a sumar a su prueba, siempre y cuando usted tenga el mínimo de veinte en la prueba presencial. Una cosa antes de olvidarme, cuando uno hace el content, digamos que a veces tuve algún problema y voy a revisar, cierto, ya vamos a revisar notas, ¿cómo revisar las notas? Voy a revisar mis notas del contenido y me doy cuenta de que no me ha ido bien, me ha ido mal, mis notas están bajas. Siempre que yo entro de nuevo a trabajar en estas actividades en la plataforma, siempre voy a encontrar otra vez encerado todo, o sea, no va a estar lo que usted hizo previamente. Eso no significa que ya está, que ya esté, o sea, que no está su nota. Su nota ya está pasada al sistema. Pero yo tengo la oportunidad de mejorar esa nota. O sea, si yo entro otra vez, me saqué, digamos, sesenta por ciento. Y digo, no, voy a mejorar, me meto otra vez, hago las actividades de nuevo y si me saco cien, ya mi nota no va a ser sesenta, va a ser cien. ¿Qué mejor para nosotros que los que no llegan, no entendieron bien esa unidad, pueden hacerla dos, tres veces hasta tener todo cien? Para nosotros eso sería algo ventajoso ya que usted va a mejorar su inglés ya que está repitiendo sus actividades, ¿sí? Entonces, usted puede hacer las actividades cuantas veces desee para mejorar su nombre, ¿sí? Entonces, yo al rato que yo aplasto una de estas, la actividad ya me va a salir otra vez en cero y yo la puedo hacer de nuevo. Acuérdense siempre de aplastar seis o siete close antes de salir. Ahora, ¿cómo revisar mis notas? Entonces, la forma de revisar mis notas es, primero, una vez que está uno aquí en la clase, me voy acá abajo y acá a la izquierda voy a encontrar una que dice my tools, ¿sí? My tools. Presiono aquí y ahí va a salir my progress, que significa mi progreso, mis notas. Plasto my progress y le va a salir una anaranjada y una azul, que no está aquí porque como es de profesor, no está eso de ahí. Pero sale una anaranjada y una azul. Presiona la anaranjada y en la anaranjada le va a salir esto, así como tengo yo, la introducción, el módulo 1, 2, así, todas las lecciones, ¿no? El workbook, lo que sea. Presiona una de estas y si presiona aquí, igual se le va a desglosar aún más. Voy a ver si es que entro de un alumno para que puedan ver mejor. Entonces, usted aquí puede ir viendo y también es aconsejable porque a veces cuando uno termina de hacer una actividad, no se acuerda. No se acuerda qué hizo. O de pronto ya lo hice hace una semana y no me acordé dónde me quedé. Entonces, usted puede abrir este progress o su nota, la abre y verifica cuál fue la última actividad que usted hizo. La puede abrir y ahí dice, ah, tengo que continuar desde aquí. Entonces, o quiero mejorar esta nota. Entonces, va y puede continuar haciendo la tarea que usted le hacía falta. Entonces, por decir, voy a entrar a una persona que ya tiene algo hecho. Así, va a tener estas azules y unas rojas. Usted tiene que entrar a las anaranjadas siempre. No se confundan, no entrar a las azules. Entonces, este estudiante, miren, ya tiene hecho así. Entonces, miren, en la unidad 1 tiene 93.6. Pero eso no es todo. Yo puedo abrir esto de aquí, aplastando ahí, y me sale, miren, en la unidad 1 tiene ya hecho el 82%. Así, y puedo aplastar aquí en la unidad, en la lección A, y ahí está por actividad. ¿Qué actividades ha hecho? Si ven aquí que no ha hecho una actividad, no ha hecho la actividad 5. Entonces, por eso es que no tiene el 100%. Usted entra a los años y digo, ah, creo que me quedé aquí porque aquí tengo 74. Me voy a la unidad 3. Y veo aquí que en la lección B, en la lección A, ¿cuáles no he hecho? Miren, no he hecho la actividad 8 y la actividad 9. Y entonces me voy a hacer esa actividad. Y así puedo mejorar mi calificación. Aquí están las notas del workbook y más abajo están las notas de las pruebas, de los test. Ahí le va a salir cuándo lo hizo, en cuándo terminó. Las personas que están repitiendo el semestre en inglés, también le van a salir las notas anteriores. La única forma de fijarme es fijándose en la cuenta, perdón, en la fecha, se fija si es la nueva nota. Listo. Y con eso, pues tendríamos todo lo que necesitan para trabajar en la plataforma. Les recuerdo, todo se encuentra en el calendario en el primer día de clases que fue el 19. Si es que usted necesita recordar algo de lo que yo le di, hay que estar atentos. Vamos a tener un webinar, o sea, como lo que estamos haciendo ahorita, pero va a estar grabado y va a estar en línea. Vamos a poner, y seguramente vamos a dar un mail a todos los alumnos, para cuando usted tiene su webinar, donde pueda entrar, con una dirección que le ponemos en el mail. Usted puede entrar a ver una clase de cómo, lo mismo que vimos hoy, cómo entrar, cómo hacer las cosas. Y si es que no alcanzó a ir a cualquiera de los webinars, porque va a haber un webinar cada cierto tiempo, en el cual veamos una unidad, poco gramática. Usted igual puede interactuar con el profesor. Si es que termina, si es que no llegué a tiempo o no estoy ocupado justo a esa hora ese día, aplastando el mismo link que le mandamos para que usted entre a esa hora al webinar, usted puede aplastarlo y va a ver la grabación en cambio de eso. Ya no podrá interactuar, pero podrá ver todo el webinar con la parte gramatical, si es que es algo gramatical o lo que sea. Solo recordar que los primeros 10 minutos es la grabación, pero no sale nada. Es tan solo porque siempre se comienza a grabar antes para que se puedan ingresar los alumnos. Listo, si es que hay alguna pregunta para responder, si no, me despido y les deseo buena suerte. Y recordarles que comuníquense con el tutor, abran la página, pueden escribir al message board, así no esté en la hora adecuada. Usted le escribe y el día o la hora que él ya entre, pues le responde. Bueno, les agradezco a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.